Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar productos terminados. Se podría titular productos terminados del verano, pero como ya estamos en octubre y septiembre, como que ya un poco otoño, pues productos terminados. Si quieres saber cómo he hecho el maquillaje de los ojos y qué producto llevo en el rostro, básicamente, está en el vídeo que pongo por las tarjetas, en el vídeo de las últimas compras supermiga acumuladas de MAC. El labial sí que no lo enseño, es el Honey Love de MAC. Si te gustan este tipo de vídeos, por favor, dale a like y compártelo para que más gente lo vea y me lo dejas por comentarios para que yo sepa que molan estos vídeos y me motive y gaste más productos aún. Hoy es muy random lo que hay y además no sé todas las cosas porque está la bolsa super llena y yo la voy a vaciar y lo que salga, salió. El primer producto que veo por aquí es de MAC y se trata de Time Check Lotion Visage. Es como un serum que también se puede utilizar de prebase. Yo lo utilicé de prebase casi todo el tiempo que lo tuve y cuando ya se me estaba gastando me daba tanta pena que lo utilicé de serum. O fue al revés. Lo utilizaba de serum todas las noches y cuando se me estaba gastando empecé a utilizar de prebase. No me acuerdo. El caso es que me ha gustado muchísimo para los dos usos. Ahora mismo no voy a repetir porque quiero utilizar otras prebases y quiero probar otras cremas, opciones para la noche. Pero me ha gustado un montón. Le queda producto pero no soy capaz de sacarlo. Yo ya lo desenroscaba y lo que había en el palito pues era lo que utilizaba pero el palito se ha caído varias veces y ya no sale. No puedo terminarlo. Me ha gustado un montón. Pues lo guardo para el back to make. El siguiente producto son toallitas de maquillantes de skin que no me gustan nada para el rostro pero las utilizo para swatches como ahora que tengo este pañuelito aquí al lado. Gasto un acondicionador que me comí. Me compré en Praga este verano de 2016, ¿no? El de 2016. Y lo he terminado hace unos días, en octubre. O sea que me ha durado muchísimo. Creo que tenía caducidad más o menos ese tiempo y me ha durado un montón. Es verdad que no es el único acondicionador que uso. Lo combino con otras mascarillas y acondicionadores pero una vez a la semana lo utilizaba sí o sí. Me ha gustado un montón. Estaba a base de cerveza y me ha gustado muchísimo cómo me olía el pelo. Era un olor muy característico y volvería a usarlo. Pues es posible que hiciese un pedido a la página web de varios productos de este pero ahora mismo no porque tengo dos botes de mascarilla por terminar y lo mismo es que quiero probar otras cosas. Pero de verdad que me ha gustado muchísimo y si pasas por Praga recomiendo mucho mirar estos productos de cerveza. Este en concreto yo me lo compré en la ciudad de Alneario que no me acuerdo cómo se llama. Carlos Giovanni? Carlos Divani? No sé, algo así. Y me ha gustado muchísimo. El siguiente producto es un gel de estos gigantes de 750 mililitros. Es el gel Classic y no recuerdo exactamente de dónde es porque nos lo regalaron para pieles normales y testados dermatológicamente. Y a mí el olor esto me parece de persona mayor guión hombre. No me gusta mucho este olor. Lo gastó casi todo Iván y yo también ayudo un poco pero por quitarlo ya del medio. Y yo por mí no volvería a repetir. Lo que pasa es que nos lo regalaron. Pero no, a mí no. Terminé un champú. Tengo otro ahora mismo en uso de los Original Remedies de Carnier. Este es el de Tesoros de Miel y me gusta este clase de champú. Creo que voy a repetir cuando no lo termine el otro con otro de los olores. De medios a puntas. Me parece que así no gasto mi champú más elevado el precio de gama más alta que lo utilizo sobre todo para el casco y no noto que me dejen el pelo para nada mal. No me ha disgustado. Olía bastante bien. El pelo me lo dejaban bien. Hacía un puma. Los ingredientes no son los mejores del mundo pero bueno, mi pelo la verdad es que está bastante bien y es lo que he usado de medios a puntas. He terminado una pasta de dientes la de Vitix de Aloe Vera. Le tenía muchísimas, muchísimas ganas. Me las compré en una farmacia creo y el precio es bastante elevado. Me cogí de las más baratas que había y tampoco me he entusiasmado. La de fresa me gusta más. O sea, no es que me haya dado ningún problema, ¿vale? La boca bien, pero tampoco ha sido como ostras, me encanta como la de Sensodine. Entonces, pues no me merece la pena. He gastado un spray solar de factor de 30. ¿Ves cómo es de verano? Si es que esta edición es de verano. Y está en este bote porque estaba llenísimo de lene. Me lo traje en la maleta para productos terminados. Lo terminé en la playa. Es de la marca Solker, que es de venta en Mercadona. El packaging ya ha cambiado porque tiene ya sus añitos. Y la verdad es que me gusta mucho. Y ahora mismo estoy utilizando la versión de niño y cuando se me termine el año que viene me haré con las versiones normales. Oye, a Hawaiian Tropie. Es que Hawaiian Tropie huele tan bien. He gastado un paquetito de los algodones cuadrados, los grandes, de Carrefour. Y la verdad es que me gustan bastante. Ahora mismo he tenido que repetir con los de Mercadona porque no tenía dónde ir y me había quedado sin ellos. Los de Mercadona no me gustan. Me gustan mucho más estos. Así que volveré a repetir con esto. Os probaré si hay de mi fase, que me gusta mucho en cuanto a desmaquillado y tal. En serio, esto os lo recomiendo. A mí la verdad es que me gusta. He terminado un scrub, scrub, exfoliante. Era para el rostro. Era de pepino. Y lo compré en Primor. Lo enseñé por aquí, por el canal. Me atrajo muchísimo el olor que tenía. La de la sección está súper barata, de un euro y pico. Pero en el rostro, cuando lo empecé a utilizar en serio, era demasiado el olor. Pero, pero, demasiado. En cuanto a gránulos de exfoliación, estaba bien, pero no soporté el olor. Así que lo he terminado utilizando para el cuerpo. No volveré a repetir porque para el cuerpo se me quedaba demasiado, demasiado suave y en la cara no soportaba el olor. Saco por aquí otra pasta de dientes. Esta es de Ken Borr y la he utilizado en el trabajo. Y no me ha gustado. Muy sosa, muy... No creo que repita. Esta era la blanqueadora, ¿vale? Ahora estoy utilizando las otras dos que venían en el pack de tres. Pero en serio, no. Voy a enseñar varias de las cosas que utilicé en el vídeo de Vine Coins, de maquillaje, que me compré. Os lo dejo por las tarjetas ahí abajo. Porque no me han merecido la pena, no me han gustado, así que no las voy a tener aquí ocupando espacio. Y una de ellas es este stick, que es un labial, que era en un tono azul oscuro. Y no me ha gustado nada, nada, nada. Si queréis ver la reacción, pues la tenéis en el vídeo. Así que me deshago de él. Otra cosa de la que me deshago es el delineador marrón de la marca María Lloras, que no me gustó. Otra cosa es el colorete, que, bueno, pues no estaba mal. Este no lo voy a tirar en sí. Los otros dos, sí, porque eran una mierda, pero este no, porque puede que le valga a alguna de mis amigas o a mis sobrinas o algo así. Entonces lo voy a guardar por si vienen. Sale por aquí un gel de baño súper cookie que me regaló por mi cumpleaños Andrea. Me encantó. Es de The Body Shop. Yo nunca he entrado en The Body Shop, la verdad. Y huele. Me encanta. El tamaño me parece ideal, así que creo que por la rebaja, sobre todo, me pasaré y cogeré algún bote más. Se me rompió y era un poco... Pero aún así me ha gustado muchísimo. Este sí que lo recomiendo. Voy a terminar con esto y ya me quedan cuatro cositas de maquillaje, ¿ok? Esto es un contorno de Martina Guevara. Lo compré, si no me acuerdo mal, en la página que es como la hermana de Maquillalia, pero en plan de cosmética y eso natural. La verdad es que no me acuerdo. Era de Demeter, así que si lo buscáis por internet pues no creo que sea muy difícil encontrarlo. Es un contorno de ojos que era muy, 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 muy hidratante. Me gustaba muchísimo para por la noche. No he repetido con él porque ahora mismo estoy probando uno que me compré en ayer y volveré a repetir. Yo creo que sí porque me ha gustado bastante. Y ahora, como decía, lo que queda es maquillaje. Voy a deshacerme de un iluminador que justamente Esther también enseñó en su último vídeo de productos terminados y es el Pink Drop de Kiko. Salió en una colección y aunque ella, por ejemplo, lo utilizó un montón y le encantó y lo volvería a comprar, yo no lo utilicé para nada. La parte líquida, para existirlo, se le evaporó, ¿vale? y solo queda el residuo de iluminador súper exagerado. Es muy, muy, muy parecido al que estoy llevando yo hoy. Lo que pasa es que mucho, mucho más exagerado. No le di uso y se ha quedado ahí. A lo mejor no se lo utilizaría dos veces. Otro producto de Kiko que tiro y este sí que lo utilicé a rabiar, pero es que ya el pobrecillo tiene mucho tiempo. Es un gloss, no tiene ya ni nada. Y era uno de los glosses que más utilizaba en mi adolescencia y me encantaba de verdad. Tanto el color que no sé si se podrá observar, era un tono pues del mismo rollo que el iluminador, moradito, rosita y las partículas me gustaban un montón, la textura. Y las últimas dos cosas. Lo siguiente que quiero enseñar es otro gloss que es de Primor, es de Farmona y tiene muchísimo tiempo y no lo he utilizado casi nada y sé que no lo he utilizado y sobre todo es que tiene mucho, mucho, mucho tiempo. Así que ya me desahodé. Y por último terminamos como empezamos con un producto de MAC y es la Face & Body chiquitita, chiquitita de 50 mililitros en el tono C1. Obviamente me ha gustado un montón porque he repetido y me compré el tamaño grande así que este chiquitito no creo que me lo vuelva a comprar. Quizás en otros tonos es brutal, me encanta y sé que la aprovecho mucho mejor y sale más a cuenta que comprarte este pequeño. Y nada más eso es todo de lo que quería enseñar. Si te ha gustado por favor dale like para arriba, coméntame lo que te apetezca y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo.